Es importante saber que en la vida tenemos objetivos y sueños, y que estamos aquí para hacerlos realidad. Elegí el mejor camino, la mejor enseñanza gratuita y de calidad. Descubrí que investigar es una de las cosas que más me gusta. Aprovecho al máximo el tiempo, estudiando mi carrera, además computación y otro idioma. Aquí lo tengo todo. San Antonio Abad, la Universidad de la Sabiduría. Examen de admisión, domingo 13 de agosto. Examen de admisión en sedes y filiales, 20 de agosto. Informes e inscripciones en www.unsac.edu.pe